Este programa que es una continuidad de lo que ya se había generado en la provincia, pero a contramano de lo que ocurre en todo el país y también a nivel nacional, quisimos, y con el aporte de los empresarios, aportarle esta lista de productos, que son 45 en total para la ciudadanía. Y por eso avanzamos, trabajamos desde el primer día para llegar a este acuerdo de precios. La selección de productos tiene que ver con alimentos, con aseo personal, con artículos de limpieza. Son 45 artículos que recorren una canasta básica. Hemos dejado en un principio, pero pensamos incorporar productos frescos, pero están todos los elementos, lácteos, legumbres, harinas, que permitirían sustentar la alimentación de una familia, como también artículos de limpieza fundamentales. Con nuestra Secretaría impusimos dos programas de monitoreo de precios y abastecimiento. En virtud del trabajo de los inspectores en supermercados de Santa Fe, de Rosario, hicimos un promedio, sin tener en cuenta las marcas, de precios. Esto se los trasladamos a las distribuidoras mayoristas, a las grandes cadenas de supermercados, y logramos el compromiso, porque esto es consensuado, de que haya 30 días de precios garantizados, inamovibles. Así llegamos a este acuerdo, reitero, la predisposición de las empresas, de los supermercados para colaborar, hace que hoy tengamos más de 140 supermercados en toda la provincia. Hoy vamos a lanzar el nuevo programa de la provincia de Santa Fe, con un acuerdo de precios también bastante conveniente, en su mayoría compuesto por productos de aquí, de la provincia, de manera de ir teniendo la posibilidad de que tengan hasta una menor carga logística, y bueno, aprovechar esas ventajas para que no se sume al precio. Hay que aplicar alguna estrategia para encontrar que el público pueda tener más alcance los productos, medios de pago en descuentos con la utilización de distintos bancos, y bueno, se negocia permanentemente en todos los frentes para poder lograr una mejor situación.